¡Ajá! ¡Dale pa' ver! ¡Dale! ¡Dale pata! ¡Sí! ¡Para adelante normal! ¡Sale duro, duro! ¡Así, así! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya, ya, ya! Ya, ahora sí se enterró bien enterrada Para probar el control car Low Ok, enciende La perilla del lado derecho, que es la de escoger el terreno La que te dice las tres opciones, creo que es el primer pase Ok, déjalo ahí Ahora pon velocidad medio Y después le das a encender Suelta la chola, tú no hagas nada La primera perilla La pones en velocidad media Y la enciende La aprieta, el botón del medio Pon dry ahora y déjala sola Déjala, déjala sola Déjala, déjala Vamos a ver Ahí está bien enterrado Verga Retro Déjala, déjala Dale pa'lante ahora Déjala 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 Dale pa' atrás Dale pa' atrás Está saliendo Se está moviendo Así es que funciona eso Mira el caucho atrás como ya se ve más alto El estribo No, sale más rápido Verga marisca Si esa verga sale de ahí sola Tendré una Tendré una nueva camioneta favorita Marisca Ya está afuera prácticamente Cruz Verga marisca Impresionante No, sale más rápido Gracias por ver el video.